La vida es una Y hay cosas bellas Baila, baila, esa zapatea Que gozamos No se dan las penas Baila, baila, esa zapatea Que la vida es una Y hay cosas buenas Baila, baila, esa zapatea ¡Eso es Ecuador! Hola, hola, hola Buenas tardes, feliz jueves ¿Cómo vamos? Oye, Doc Dime ¿Bien esos pasitos? Obvio, obvio Las raíces salen, las raíces salen Esto es música de imbabura Claro No, pues a ver, si hablamos de raíces También me salen las de Saquicili ¿Qué te pasa? Zapateando, zapateando Les damos la bienvenida a Doctor 7 Gracias por acompañarnos También a las personas que nos ven A través de nuestra página web www.ecuador.tv.es Ya saben que por allá también estamos conectados Mi Doc, hoy es día especial Hoy es día especial por dos motivos ¿Y por qué? ¿Por qué iniciamos zapateando? Porque otra vez hay orgullo nacional Hay orgullo nacional Porque nuestros deportistas están sacando Se están sacando el sombrero por el nombre del país La cara por Ecuador La camiseta la están sudando Nuestros deportistas en las Olimpiadas Han ganado una medalla más Medalla de plata en lucha Y se me fue el nombre ¿Cómo se llama esa lucha? Si es que me ayudan es lucha Lucía Yepes es quien ganó la medalla de plata Pero es lucha nada más el nombre de esa Creo que sí, lucha libre creo que es O lucha grecorromana Eso, lucha grecorromana Ya ven, ya ven No estoy tan desinformado Yo sí sé, yo sí sé Pero un gran aplauso a nuestra ganadora Y como no decirlo somos más que orgullosos de haber tenido esta nueva medalla Que una vez más nos dena de orgullo Así es mi doc, con esta medalla si no estoy mal Como el doc lo dice Sería que tenemos una medalla de oro Y dos de plata Una la ganó Daniel Pintado en la marcha En la competencia de marcha La primera medalla de plata la ganamos en la marcha mixta Junto a Glenda Morejón Y esta tercera medalla de plata con Lucía Yepes La quevedeña que pues es de orgullo no solo de los quevedeños Sino también de todo el Ecuador Así que estamos muy contentos No hay que dejar de ver las Olimpiadas Porque todavía nos queda Neisy Dajomes Así que esperamos y tenemos la fe que ella también nos pueda traer una sorpresa Y una medalla más para nuestro bello país Pero mi doc, otro motivo por el que estamos felices el día de hoy Hoy es el último programa antes del feriado Pues mañana nos vamos de feriado Mañana ¿Y por qué es del feriado? ¿Por qué es? ¿Cuál es el motivo? El 10 de agosto Grito de la independencia El primer grito de la independencia Así que si es que van a salir de feriado Hay bastantes cosas por hacer en el noticiero De las cuatro estaban diciendo muchos lugares para visitar En la costa, en la sierra y en el oriente Y los que nos vamos a quedar en Quito Hay cosas bien bonitas en el centro histórico Así es ¿Las viste? Ahí está Esta fiesta de las luces Antes se llamaba fiesta de las luces Ahora la vuelven a ¿Cómo se dice? A reinaugurar Podríamos decirlo así Con el nombre de Quito Luz de América Que se va a dar a propósito de este feriado Desde hoy jueves 8 de agosto Hasta el próximo sábado 10 Así que si no tiene planes Se queda en la ciudad Es una ideal Una buena opción Para que vaya con sus familiares y amigos Va a ver el mapping Que es súper chévere Que ponen fotos Y hacen obras de arte Enfocadas sobre las fachadas De las iglesias de Quito Y los edificios importantes del centro histórico Los museos van a estar abiertos Van a estar abiertos también las cafeterías Yo ayer estuve por el centro histórico ¿Qué tal? Está todo hermoso Bien movido, hermoso Es que sabes que con la ayuda del metro Usted está en 8 minutos Bueno, hablando del centro norte Acá de Quito Hacia el centro histórico Está en 8 minutos de exacto Si es que se va en metro Hablando del transporte público Este feriado va a estar habilitado Hasta la medianoche Así que no hay excusas Para que no se quede en su casa Y salga Salga a visitar A conocer Si es que pues no ha visto Este tema del mapping Del Quito Luz de América De las fiestas de las luces Y de paso también apoyamos A esos emprendedores locales Que tenemos acá en nuestra capital Y el otro motivo Que nos tiene todo alborotado Aquí en el estudio Porque ustedes no saben Cómo fue el estudio Antes de empezar el programa Y ahorita Tras cámaras Es todo un alboroto Por primera vez Tenemos a tantas personas Que nos vienen a visitar Durante el programa Pero el motivo No somos nosotros Sino el motivo Son unos peluditos De cuatro patas Que son bien consentidos Y nos visitan Por motivo De el día mundial Del gatito Así es, mi doggy Como ya lo dijimos Del día martes Ayer también lo dije Por si no viste Al final del programa Con el log nieto Yo siempre los veo Dijimos, mañana no se puede perder Porque obviamente Con el doctor Arturo Cavieres Vamos a tener un programón Donde vamos a tener Estos invitados especiales Que son en realidad Cinco gatitos Que usted los va a conocer Más adelante Así que Si está en búsqueda De integrarle A este felino A su familia Pues es una muy buena opción Acá doctor 7 Para que se enamore Conecte Y que el gatito Lo elija a usted Porque así dicen Claro, los gatitos Dicen que te eligen Que las mascotas Se eligen a ti Y yo lo puedo constatar Porque los dos gatitos Que yo tengo La luna y la cuca Ellas me han escogido a mí Yo no tenía planeado Tener gatos No pensaba No tenía Ni infraestructura Para tener un gato Y ahora me declaro Un felino lover Me encantan los michis Y a Nia también Le fascinan los gatitos Un cat lover Perfecto, mi doggy Pero eso En el siguiente bloque Por ahora Usted ya sabe Que tenemos Este El día de hoy También tenemos premios Mi doggy Sí, tenemos premios Pero con los premios También lanzamos Nuestro nuevo segmento Así, a ver cuál es ¿Cuál es? Quiero verlo Y sí, señores Nuestro segmento De tu mascota gana ¿Por qué? Porque tu mascota Puede ganar increíbles premios Aquí en su programa De salud favorito Doctor 7 Y en este día ¿Qué vamos a tener De premios Para toda esa gente Fiel Que siempre Todos los días Nos ven a las 5 de la tarde Doctor 7 Este número Tenemos 4 premios Ay, no me digas 4 premios principalmente Oye, y yo voy a participar ya Vas a tener que participar Porque por ahí Porque por ahí está capaz De ir a adoptar Uno de los gatitos Que nos visitan El día de hoy Vamos a tener El sorteo De una maca Cortesía de Uiwasamay Es una maca Para gatitos Vamos a tener Un set de limpieza E identificación Cortesía de Veterinaria Petco Y vamos a tener Dos consultas Gratuitas Para sus gatitos Pero obviamente Para la ciudad de Quito La gente que vive En la ciudad de Quito Cortesía de El VED Arturo Que es el traductor De tus mascotas Así que Hoy hay estos 4 premios Pero ¿Cómo se ganan Los 4 premios? ¿Cómo? Te comento La maca Y el set de Identificación y limpieza Para gatitos Te lo vas a ganar ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? Siguiendo a Doctor 7 En Instagram En Instagram Todas las personas Que nos empiecen a seguir En la hora del programa En Doctor 7.es En Instagram Ustedes van a estar entrando En el sorteo De estos 2 premios Estos no importa Pueden ser de todo el Ecuador No hay ningún problema Y sabes que ahorita Vamos a comprobar El número de seguidores Que tenemos hasta el momento Y a partir de ahí Usted puede estar Mejor dicho Nos empieza a seguir Y ya está participando Por la maca ¿Y por qué más? El set de limpieza Y el set de limpieza E identificación Tenemos exactamente Siendo las 5 y 8 de la tarde Con 53 segundos 4356 seguidores Es momento de que Usted nos empiece a seguir Para que entre en el sorteo Del día de hoy Y se pueda llevar Ve, ya aumentamos un seguidor Entonces quiere decir Que una persona Ya nos empezó a seguir Y estás participando Para el sorteo Al final del programa De la hamaca Y el kit de limpieza Y las dos consultas Gratis Por parte de El VED Arturo En Veterinaria Petco Se van Se van A llamar Se van Van a Van a ganarlo ¿Saben cómo? Llamándome en vivo Quiero escucharles Quiero conversar Con ustedes Usted llama A Doctor 7 Ahorita Y entra al sorteo Para poder ganarse Las dos consultas Conmigo Y aquí está el número Aquí, aquí, aquí Está el número Al cual usted Tiene que llamar Porque quiero también Que me cuente La historia de su gatito Cómo llegó a su vida Perfecto, mi doc Pero para esas personas Que se ganan La consulta En Veterinaria Petco Se están preguntando En este momento Pero, ¿y dónde queda Veterinaria Petco? ¿Y dónde es Veterinaria Petco? ¿Dónde podemos encontrar El traductor de tus mascotas? Pues con mucho gusto Te lo explico, Lari Y quien no lo sabía Les indico en este momento Nos pueden encontrar En la ciudad de Quito En la avenida América Y a Valardo Moncayo Esquina En el sector De la Rumipamba Somos Veterinaria Petco Nuestro número De contacto Para citas No para el sorteo En este momento Porque luego Laurita Entra en colapso Es el 0984528300 Para citas En la veterinaria O consultas Que tú desees saber Y nuestras redes sociales Son Veterinaria Petco Nos puedes encontrar En Instagram TikTok Y Facebook Porque en Veterinaria Petco Los queremos Los cuidamos Pero eso sí voy a aclarar Voy a hacer énfasis Porque luego Laurita Me habla Dice Doc Hay una confusión ahí Siempre se confunden Pero no es así El número Al que usted tiene que llamar Para el sorteo De las dos consultas gratuitas Para poderme llamar Y hablar conmigo Es este número Que va a salir Ahorita en pantalla Aquí, aquí está Es de este Que esté en grandote El 0968704424 Es del número De Doctor 7 Donde yo puedo hablar Con usted Porque si me llama Ahorita Le va a contestar Laura Y no No es del punto Perfecto Y aquí Le contesta La Lore Y luego De ella Nos pasa Las llamadas También Si es que Hablando de feriado Y eso me encanta Recalcarlo Porque el programa Donde vimos los tips Y recomendaciones Me encanta Cuerda la mano Donde vimos los tips Y recomendaciones Sobre cómo llevar De viaje A nuestras mascotas Porque es que Mañana es feriado Y siempre Siempre sale algún viaje Por lo menos Yo que sé Aquí a la vuelta A las afueras De Quito Siempre es muy importante Tener los conocimientos Básicos De qué cuidado Se debe tener Para llevar A mi mascotita De viaje Así que si quiere ver Este programa Que lo vimos La semana pasada Si no estoy mal Puede ir a La página de YouTube De Ecuador TV Ahí va a poner Doctor 7 Ecuador TV Y le van a salir Todos los programas Sin cortes comerciales Como dice el Doc Nieto Lo va a ver En la comodidad De su hogar A la hora Y el día Que usted desee Pero se los recomiendo Que vaya también Después de ver Este programa De Doctor 7 en vivo Vaya a la página De YouTube De Ecuador TV Para que vea El programa De los tips Y recomendaciones De qué se debe hacer Para llevar A nuestras mascotas De paseo Y mira Ahí están Doctor 7 Salud Y Doctor 7 Veterinario Ustedes ya saben Que si desean Tener estos consejos De salud veterinaria Pueden verse Todos los programas Sin cortes Y también Si se quieren poner Tener al día Con el Doctor Nieto Doctor 7 Salud Humana Y hay el programa De los consejos De cómo llevar A tu mascota En este tipo De feriados Y vacaciones Perfecto mi dog Y después de haberle Dado toda esta información Vamos con el Animal Trivia Y de pasito Usted va Y nos empieza A seguir Porque se puede ganar Estos dos premios A los seguidores Perdón A los seguidores De nuestro Instagram La hamaca Y el kit De limpieza Para su gatito Recuerda que hoy Es el día Y el programa especial Por el Día Internacional Del gato Nunca hemos tenido Tanto público En el set No, nunca Estamos felices Y nerviosos Así que vamos Con la pregunta Del día de hoy Del Animal Trivia A ver qué dice Y la pregunta Mi dog Nos dice lo siguiente ¿Cuál es la razón Principal por la que Los gatos Amasan con sus patas? La opción A Para afilar Sus garras La opción B Comportamiento instintivo De su etapa De lactancia Y la opción C Para marcar Su territorio Los michi amasadores Tú que muy pronto Vas a tener un gatito A los michis Les gusta amasar Les gusta amasar Les gusta estar Moviéndose así ¿Qué será? ¿Qué dice usted? Los amantes Por supuesto Y las personas Que tienen a sus gatitos En casa Son los ideales Para ir a responder Ese animal trivia Nos damos una pequeña pausa Y ya regresamos Enseguida Con nuestros invitados De especiales Vamos a conocer Su historia Uno por uno Y por supuesto La foto Y los vamos a tener Aquí en vivo Así que Si no se quiere perder Este tierno programa Quédese con nosotros Que ya volvemos Regresamos con Doctor 7 En este día especial Programa especial Por el día internacional Del gato Hoy es un programa Porque tenemos Gatitos que nos visitan Acá en nuestro programa Para que están en adopción También tenemos premios Para las personas Que tienen a sus gatitos En casa Y por supuesto Que también vamos a hablar Sobre los cuidados básicos Que se debe tener Con un gatito Así que Pero antes de todo eso Usted ya sabe Esa cancioncita Esa ahí Esa como tiniebla Que me ponen Es momento del mito Y atención Todos en casa Porque es el siguiente El TBT Solo se transmite A través Del apareamiento Que dice usted Mi dog Por favor Acláranos Que es el TBT En primer lugar Les voy a dar Un comodín El TBT Literalmente Sus letras Nos indican Tumor venerio Transmisible Con eso Ya les dije Todo Este Es una enfermedad Que afecta A nuestros perritos Así que ese es el mito Y ya saben Que los mitos Siempre tienen que ver Con el siguiente programa Es decir El del día martes Pero yo me encuentro aquí Porque ya colocamos Los premios Que vamos a estar sorteando El día de hoy Explícame de esos dos Te explico los dos Que tenemos aquí Específicamente Esta maca Para gatitos Gracias y cortesía De Wigwasamay Producto 100% ecuatoriano Es una maca Para gatitos Esta ustedes Van a poder estar Ganando Si es que nos siguen En la página De Instagram De Doctor 7 Cortesía de Wigwasamay Y este kit De limpieza De aquí Que les voy a mostrar También se van a llevar Que es Un arenero Un platito Para gato Un Quitapeluzas Un masajeador De gatito Y un collar Para que pueda Identificarlo Esto cortesía De veterinaria Petco También van a estar Ganándoselo Gracias a seguirnos En las redes sociales De Doctor 7 Cabe recalcar Que estos dos premios No importa de que lugar Del licuador Usted nos vea Van a llegar A su casa Pero son dos ganadores Dos ganadores El uno se lleva Palamanca Y el otro El kit de limpieza El kit de limpieza Y el otro premio Para quienes nos llamen En vivo Ahorita Y de la ciudad de Quito Son específicamente Quien nos llame al programa Doctor 7 Al número que sale en pantalla Estarán ganándose Dos consultas gratis Para gatitos Gracias y cortesía De Elbed Arturo Perfecto Mi doc Bastantes premios Hoy Por ser Por ser El día internacional Del gato Pero mi doc Vamos a presentar A nuestros protagonistas Pero te cuento antes ¿Sabes por qué Es el día internacional Del gato En este hecho? No, cuéntamelo todo Te cuento que Esto es porque Antes los egipcios Pensaban que los gatitos Eran dioses Y los adoraban como tal Esto hacía que Por estas fechas Los egipcios Tengan rituales Relacionados Y direccionados A todos los gatitos Después Vamos a tener Ya en el siglo XX Que muchas organizaciones Comienzan a Tener días En específico Donde conmemoran Y resaltan La importancia De los felinos Y su cuidado Pero deciden Que el 8 de agosto Sería el día Idóneo para hacerlo Porque también Agosto coincide Con el mes De mayor actividad De los felinos Por su ciclo Reproductivo Y también Por su ciclo De lactancia Perfecto Mi doc Con esa información Básica Que todo el mundo Debe saber Y si no lo sabía Pues gracias Al doctor Arturo Y a doctor 7 Ya lo sabe Vamos a conocer A nuestra primera Invitada especial Que hay que recalcarlo Está en adopción Así que si usted Siente que debe Estar en su hogar Pues es el momento De que usted nos llame Y vemos en pantalla A Macarena Ella es una gatita Rescatada De las calles De Tonsupa Y sabes que es muy triste Porque fue encontrada En un estado De desnutrición severa Vagando por la zona Costera En busca de alimento Tras recibir Atención médica Ha mejorado notablemente Y ahora Macarena necesita Un lugar Porque ya está Fuerte Y muy lista Para una nueva Oportunidad de vida Y que en su hogar Le por favor Le regalen Una calidad de vida Digna Eso sí Y tenemos a Macarena Y aquí está La guapísima Macarena Aquí se encuentra Le voy a pedir A las cámaras Que nos ayuden Acercándose Porque te cuento Que Macarena No puede salir De su jaulita Porque debido a los traumas Que sufrió Anteriormente Es bastante nerviosa Pero como tú ves Es demasiado cariñosa Súper dulce Y es muy dulce La pequeña Macarena Está lista Para ser adoptada Y como ustedes ven Si es que ella me lo permite Le voy a sacar Despacito ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses tiene? Aproximadamente 8 meses De 8 a 1 año Tiene aproximadamente Y está esterilizada Ella tuvo piometra Posiblemente por un parto complicado Y miren esta preciosura Está totalmente Ya lista Para adoptarse Es la más grande Que nos visite El día de hoy Ahí está la princesa Y como ustedes ven Es muy amigable Está nerviosa Está un poquito temerosa Pero es normal Recuerden que los gatitos Son animales Bastante nerviositos Nuestra primera Pequeña Que está en proceso De adopción Todos ustedes Pueden escribirnos A los números De Doctor 7 Si es que desean Adoptar Y el número de Macarena También está apareciendo Ahorita en pantalla Para poder adoptar A estos chiquititos Vamos a ponerle A Macarena Perfecto mi dog Y ahora ha llegado El momento de mostrarles A nuestro segundo invitado Y el más chiquito De la casa Vamos a ver en pantalla A Coco Coco Él forma parte De cuatro hermanitos Que nos visitan El día de hoy Acá en Doctor 7 Y pues ellos Fueron rescatados De una feria De venta ilegal Mi dog De animalitos Así que pues Coco también Él no Sí No puedo decir Que está buscando Un hogar Porque este señor De aquí Se va conmigo El día de hoy Él me eligió Bravo Ya encontró Su primer hogar Coco Y se va A el hogar Feliz De Lari Y va a tener A montón de hermanitos Va a tener A muchos hermanitos Papi Vas a tener Desde una chancha Hasta un caballo Así que Pila de ahí Así que Él es parte De la camada Que fue rescatada El pequeñito Aproximadamente Tiene un mes y medio A dos meses Y están en proceso Ya de recuperación Para poder Entrar ya En su proceso De vacunas Así es Así que Bueno Solo era porque Les queríamos presentar A Coco Pero él no está En adopción Ya me lo llevo A mi casa Vamos a ver Al siguiente Participante Iba a decir Al siguiente Participante Al siguiente modelo Al siguiente modelo Por favor En sus pantallas Vamos a conocer En este momento A Nena A ver Veamos Nena es Este pues También la hermanita De Coco A ella Al igual que Coco Le mostraron Perdón Le encontraron En este mercado De venta ilegal De mascotitas Y sabes Que es lo duro Doc Que nos contaba Justamente Este La persona Que nos trajo A estos gatitos Para darlos En adopción Que forma parte De una fundación De rescatistas Independientes Y es que Los encontraron En este mercado Y sabes A cuánto Los estaban vendiendo A cuánto A un dólar Imagínate Imagínate Primero No es tanto El valor Sino comercializar Con vidas Eso es lo peor Del mundo Que haya gente Todavía que quiere Comercializar Con estos preciosos Y peor aún Por un dólar Garantizando De que no van A llegar a familias Que sean responsables Aquí está Esta pequeñita Que está en proceso De adopción Y es importante Mírale a la pequeña Ella está lista Ronroneando Y desea Encontrar Un nuevo hogar Perfecto Mi dog Y ahora vamos Con nuestro A ver Va uno Dos Tres Tercer modelo ¿Verdad? Ya perdí la cuenta Cuarto modelo Del día de hoy Oiga Le estamos presentando Uno por uno Para que usted le vea Así súper bien De cerca Y conecte Mirada con mirada A través de la televisión Y se lo lleva a su casa La de mira Mira Miren eso Por favor Vean O sea Más dóciles Estos gatitos No pueden ser Claro Nia también está Como de que ya Suéltame que quiero jugar Nia está en el plan De papá Otra hermana No No quiero más De hermanas felinas En casa No No quiero No quiero Bellos Bellos Bueno vamos Después de este tierno Momento Es como que ya No me molestes No me molestes Vamos con Milo Milo también Él Yo le digo a él Que es este El La mascota de Batman Así como Deadpool Tiene su Dogpool Este Batman Tiene a su Cat Cat Batman Cat 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 Estas orejotas Mira Miren esto Es una belleza Es una belleza Tiene su propia Máscara incluida Véanlo ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Está hermoso Milo también O sea Lo seguimos recalcando ¿No? Que es Hermanito de Coco Y de Macarena y pues de todos los gatitos que están el día de hoy acompañándonos aquí en Doctor 7, ¿también está en adopción? Sí, también está en adopción. Todavía está buscando quién le debe a un hogar responsable. Quiero que le vean esa máscara incluida que tiene, Catman. Es importante tomar en cuenta que los números para poder adoptarlos se encuentran en la pantalla en este momento. Y vamos a ponerle ahorita acá. Y vamos con nuestro último modelo del día de hoy. Mira. No porque sea último es el menos importante, no. Vamos a presentar en sus pantallas a Lilo. Él es nuestro último gatito del día de hoy que nos visita. A ver, como ustedes pueden ver en pantalla, Lilo está enfermito de sus ojos, pero ya está en recuperación, por supuesto. Así que nada, pues también está en adopción por si se encariñó con esta belleza, le dio ternura y está buscando a un gatito para llevarlo hasta su hogar y que forme parte de su familia. Porque recuerde que no son solo animales, no son solo mascotas, sino también llegan a ser compañeros e integrantes de su familia. Pues Lilo también lo está llamando a usted. Es importante tomar en cuenta que Lilo va a entrar, va a ser entregada a la familia una vez que ya esté totalmente sano, ¿no? Ok. Ajá. Pero ahorita en el programa estamos ya incentivando a la adopción de todos de estos cuatro chiquitines. Tomemos, recordemos también a nuestra preciosa que está asomando por aquí su cabecita. Macarena, bella. Macarena también está en adopción. Yo también quiero bajar. Macarena no le sacamos del todo porque puede salirse corriendo, es bastante nerviosita, pero por aquí anda Macarena, ya se metió, por aquí está. Aquí anda Macarena, así que recordemos, si podemos volver luegoito a poner la foto de Macarena, espectacular. Y aquí están todos los chiquitines y ni habiendo con cara de papá, no queremos otro hermano felino en casa, no queremos papá, no queremos. Ya somos tres más que suficiente. Así es. Y sabes que espero que Molly cuando llegue a la casa tampoco me vea con cara de otro. O sea, ya una chancha, un pato, un caballo, ya basta. Ya basta. Ya basta. Pero nos vamos a un corte y recuerden que todavía no recibo llamadas de nadie, ¿ah? Recuerden que todavía están las dos promociones de las consultas gratuitas, los regalos, que cómo se van a ganar si es que usted me llama ahorita en vivo a Doctor Siete. Yo quiero escuchar. Perfecto, Amidoc. Y recuerde también que los seguidores en nuestro Instagram de DoctorSiete.es se van a llevar esta cama para gatos y el kit de aseo que viene incluido un arenero, un cepillo y un platito para su mascotita. Así que con eso nos vamos a una pequeña pausa y con esta bella toma de nuestros chiquitines aquí en el estudio, nos damos una pausa y ya regresamos. Ese es mío. Ni me lo vean. Cuidado, por atrás está la otra chiquitita. Y ya nos vemos en un momento. volvemos con Doctor Siete. Vean estas bellezas que nos acompañan el día de hoy acá en el programa. Bastante juguetones por lo que estamos viendo. Este es mío. Él es Catman. Catman. Ganó. Ganó, Amidoc. Eso es lo hermoso de mi profesión, mira. Puedes jugar con tus pacientes, puedes divertirte con ellos, su cariño es siempre sincero y nunca te dirán, por mi tragas. Por mi tragas, no, ellos no dicen eso. Así es. Así que aprovechando que estamos en el Día Internacional del Gato, por eso es que tenemos a tantos gatitos acá, que por cierto, todos ellos están en adopción, por si usted recién se está uniendo acá al programa. Catman. Lilo y Macarena están en busca de un hogar, así que si les llama la atención, de verdad, si usted desea con todo su corazón llevarse a uno de esos gatitos a su hogar, pues ahí está en pantalla el número de teléfono para que llame y se ponga en contacto y el gatito llegue hasta su hogar. Oye, pero él se ensañó y ya lo rompió. Y está con el collar de Nia, ¿no? Y ya lo, ahora está con el collar de Nia. Mi dog, pero ¿sabes qué? Bueno, además de ya haberles mencionado los premios que tenemos para el día de hoy, de haberles presentado nuestros bellos modelos que están en adopción aquí en Doctor 7, pues también vamos a hablar sobre esos datos, esos conocimientos básicos, tips y recomendaciones, como yo siempre lo digo, sobre los gatitos y los cuidados que debemos tener. Y hablando de, ¿sabes qué? Salimos a las calles. No me está parando bola porque Katma se está llevando el show. Está jogiéndole a la Nia y no le deja moverse, pero sí, vamos a ver en el bus, salimos a las calles a preguntarles si es que el gatito tiene que vivir afuera. Debe estar afuera o adentro. ¿Y sabe qué es lo que nos respondieron? Nosotros tampoco, así que veámoslos juntos, por favor. Ok, regresamos. Usted no escuchó, nosotros tampoco, problemas que pasan en vivo, pero sabe que lo que sí le decimos, mi dog. Dime. Adelantémonos un poquito, ¿te parece, Albox? ¿Qué hay de cierto? Siempre es importante tomar en cuenta, es un mito que creemos que los gatos deben vivir fuera de casa. Está comprobado científicamente que los gatos que viven fuera de casa viven menos tiempo. Dos, se llenan de enfermedades, son un foco de enfermedades para la gente que vive en la casa y también para sí mismos. Y también otras circunstancias que son un problema medioambiental, porque pueden llegar a causar la muerte de animalitos que están en peligro de extinción. Así que si es que tú tienes un gatito, no lo dejes salir de casa. Eso es un error completamente porque estás poniendo en riesgo tu vida, la vida de tu gatito y también estás poniendo en riesgo el medioambiente. Lo que sí es importante tomar en cuenta es que cuando tú tienes un gatito, debes gatificar tu casa, enriquecer los ambientes. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo haces eso? Por ejemplo, teniendo una de las hamacas que estamos sorteando el día de hoy, las cuales tú pegas en el vidrio de tu departamento o de tu casa y el gatito o la gatita va a poder ver al exterior. Los famosos castillos con rascadores nos ayudan muchísimo para poder desestresar a los gatitos y juegos. Los juguetes que nosotros estamos aquí con los pequeños ayudan muchísimo a que el estrés de los felinos se aliviane. Es importante tomar en cuenta eso. Perfecto, mi dogui, sabes que vamos a darnos el tiempo también para leerlos a ustedes. Muchísimas gracias por enviarnos los mensajitos, pero ya sabe que las llamadas, las personas que nos llamen porque estamos en vivo, participarán para el sorteo de dos consultas gratis en Veterinaria Petco. Así que, coge ese teléfono y hágalo timbrar. Mi dogui, buenas tardes. Aprovechando que es el Día Internacional del Gatito, no sé si me pueden ayudar publicando esta imagen en el programa para poder encontrarlo. Se perdió el día de ayer, 7 de agosto, en el sector de la Tawalpa, sur de Quito. Ahí vamos a verlo justamente en pantalla. Es un paciente delicado ya que no come cualquier alimento y suele descompensarse rápido y entrar en hipoglucemia. Es importante que vuelva a casa. Muchísimas gracias. Gracias a ti por enviarnos tu mensaje. Estamos viendo en este momento en pantalla a la gente del sur de Quito. Si es que ha visto a este gatito, por favor, envíennos un mensaje, una llamada. Y más adelante vamos a poner quizá ahí el contacto, el número de la persona para que se contacten. Y pues, esperemos que lo encuentren. Ojalá que lo encuentren porque es importante tomar en cuenta que la identificación en nuestros animalitos es indispensable. A pesar de que no es una garantía del 100%, pero es una garantía la cual te puede ayudar a que los animalitos sean encontrados de una manera más fácil. Si es que tienen una identificación como placa o colocar un chip de identificación que es subcutáneo para poder encontrarlos. Mi doc, ¿sabes qué? Tenemos otro mensaje y este, quiero que me ayuden poniendo el número de Dr. Siente en pantalla porque nos dicen buenas tardes, disculpe, es para adoptar gatitos. Ya que el número que le ponen en pantalla no se puede leer bien, usted tranquilo que yo se lo leo en este momento. El número de Dr. Siete, si es que quiere adoptar uno de estos gatitos, es del 096-870-4424. 096-870-4424. Usted se puede contactar con nosotros y nosotros le damos el número de la persona encargada con quien se va a poner en contacto para que se lleve a uno de estos hermosos y bellos animalitos hasta su casa. Mi doc, ahora sí. Ahora sí. Vamos a nuestro segmento, a nuestro nuevo segmento de La Gente Pregunta porque también, nosotros nos pasamos en las calles, así que si usted no ve, por favor, no huya de las cámaras de Dr. Siete y más bien colabórenos e interactúe con nosotros porque en esta ocasión salimos a preguntarle a la gente sobre dudas que tiene hacia, con respecto a gatitos, para ti. A ver, ¿qué me preguntaron? A ver, veamos. Yo quisiera saber cuántos años vivió un gato. Quisiera saber qué alimentos son recomendados para los gatos cuando ellos se encuentran enfermos. Yo tengo la alergia a los gatos y a mí sí me gustan y me gustaría tener uno, pero nunca se me ha quitado eso, entonces quisiera saber si es que hay alguna forma de poder convivir con eso. ¿Por qué no les gusta que se bañen? O sea, ¿por qué no les gusta bañarse? ¿No les gusta el agua? No sé si es correcto tener gatos cuando existen niños pequeños o bebés recién nacidos, que estén cerca de ellos. Las preguntas, mi doc, por favor, respóndelas. Las preguntas me encantaron, pero mi memoria no es tan buena, así que la primera, me repiten, ¿cuál era? ¿Por qué los gatitos no les gusta bañarse? Los gatitos no les gusta bañarse porque ellos tienen otro método de limpieza y el momento de mojar su pelaje pueden estar expuestos a enfermedades en su mundo silvestre, en su ambiente natural. Los gatitos domésticos, obviamente, que lleguen a tener algún problema por la cuestión del baño, no es tan así. Pero sí, no es que les guste. La otra pregunta, ¿cuánto vive un gato? Esta es una muy buena pregunta. Depende. Si tú eres de los que crees que los gatos deben salir de casa, un gato no te va a vivir más de 5 o 6 años. Un gato que sale de casa vive menos. Pero si es un gatito indoor o que vive dentro de casa todo el tiempo, puedes llegar a vivir hasta 20 años. Mira la diferencia. Ok, Doc, ¿y ahora? 6 años hasta 20 años. Hasta 20 años. Ahora, ¿qué pasa con las personas que aman los gatos, pero tienen alergia? En este caso, la única solución es enfrentarte al alérgeno. Yo, por ejemplo, tengo alergia a los gatos. ¿Ah, sí? Y con el tiempo, trabajando en veterinaria, adoptando dos gatitas, he llegado ya a superar bastante bien esta alergia. Todavía me causa un poco de problema, pero tienes que enfrentarte, tienes que exponerte al alérgeno. Ok, perfecto. ¿Cuál era la otra pregunta? Tenemos más preguntas. Ah, ¿es correcto tener gatos si existen? Perdón que me había levantado. Pero estamos con pequeños. Macarena se estaba saliendo. ¿Es, este, mi Doc, correcto tener gatos con niños pequeños en casa? No hay ningún problema siempre y cuando tú cumplas con los cuidados veterinarios adecuados y que no puedes tampoco dejarlos salir. Porque esa pregunta va muy relacionada al toxoplasma. Y ya tocamos este tema. Puedes verlo en nuestro programa, en nuestra página de YouTube. Está subido el programa respecto al toxoplasma. Y te lo digo, es un mito que los gatos transmiten netamente esta enfermedad. Hay otros factores que pueden ser más riesgosos. Perfecto, mi Doc. Y a la persona que nos estaba llamando en ese momento acá al programa, hágalo otra vez. Hágalo otra vez que, pues, surgieron, este... Se cruzaron las llamadas. Se cruzaron las líneas, las llamadas. Pero ahorita ya le vamos a contestar si es que, pues, también va a participar por... Las dos consultas gratis. Las dos consultas gratis en Veterinaria Petco. Mi Doc, tenemos más mensajes. Oye, hoy estamos súper activos con... Desde ayer te cuento. Desde ahí. Sí, 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 sí. Doctor, buenas tardes. Qué lindo su programa. ¿Por qué mi gato vomita? Cada que come vomita. Puede ser muchas razones. Puede ser que coma muy rápido. Puede ser que tenga algún problema autoinmune. También algún tipo de gastritis. O tenga una hipersensibilidad a ciertos alimentos. Hay que analizar el caso. Se deben realizar exámenes de sangre y una ecografía. Porque el vómito no es una enfermedad en específico. Sino es un signo de muchas enfermedades. Entonces, que tú me digas, por ejemplo, Doc, ¿por qué vomita mi gato? Yo te lo digo, hay que hacer exámenes. Pero no es normal que lo haga. No confundir con la bolita de pelo. Ah, tenemos nuestra primera llamada. Tenemos nuestra primera llamada. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por contactarte con Doctor 7. Por favor, cuéntanos tu nombre y desde dónde nos estás llamando. Aunque sé que un día te voy a olvidar. Hola. ¿Aló? Estamos conectándonos, Doc, todavía. Estamos conectándonos. Ah, se están conectando. Ya me dijeron el nombre y me voy a adelantar. Saray, desde acá de la ciudad de Quito, está llamando para llevarse esa consulta gratis con Veterinaria Petco. Que aprovechando mi Doc, de pasito otra vez, ¿dónde está ubicada Veterinaria Petco? La Veterinaria Petco está ubicada en la ciudad de Quito, en la avenida América y Abelardo Moncayo. Y nos pueden llamar al número 098-4528-300. Me dicen que ahorita sí, ya la tenemos. Saray, hola. Muy buenas tardes. Cuéntanos, quizá ahí tienes una historia con tu gatito o solo simplemente llamas a participar por la consulta en Veterinaria Petco. Buenas tardes. Hola, Saray. Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, llamo para participar en la consulta y también feliz porque tengo mi gatito que se llama Antonio. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegó a tu vida Antonio? Bueno, la verdad es que, bueno, es de un primo, pero le estoy cuidando yo prácticamente. ¿Y alguna pregunta que tengas respecto a los gatitos, sobre los gatitos, que desees saber que te la pueda solventar? Sí, últimamente como que en la parte de su rabito le han estado saliendo como lombrices, cuicas, algo así. En este caso es importante realizar un copro parasitario porque puede ser que estés con problema de parásitos y hay que realizar un protocolo adecuado de desparasitación, pero es importantísimo realizar un copro parasitario. Si estás en Quito, con gusto estamos a las órdenes y ya estás participando por la consulta de cortesía de gratis. Gracias, Dalbeda Arturo. Perfecto, mi doc. Gracias, Saray, por haberte dado el tiempo de llamarnos y hacer también tu respectiva consulta. Ahora sí, mi doc, tenemos más mensajes. Por ahí, Catman se nos escapó, pero tú tranquilo, doc, que luego lo buscamos. No, es que se me dio. Tú tranquilo, que de aquí no puedes salir. Ciérrenme esa puerta, por favor, que nadie sale de aquí hasta recuperar a todos los gatitos. Eso es lo que me encanta de este programa en vivo con muchos invitados, que los pequeños salen corriendo, son curiosos. No, es que ya es la segunda vez que se da la vuelta. ¿Ah, ya es la segunda vez? Se entra por ahí y se sale por el otro lado. Tú tranquilo, mi doc. Tenemos más mensajes. Oye, luego yo te quiero hacer una pregunta personal, ¿no? Como ya tengo un nuevo gatito. También, también. Preguntas preguntonas. Una pregunta, ¿el glucógeno no se recupera? Por favor, gracias. ¿Qué es el glucógeno? El glucógeno se puede recuperar. ¿Qué es el glucógeno? Pero el glucógeno es un enzima producto del metabolismo. Del metabolismo de los carbohidratos, de ciertas grasas. Se puede manejar con dieta de forma adecuada. Ok, perfecto, mi doc. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes, chicos. Tengo una pregunta. Mi gatita se come la arena. Si bien no se come sus necesidades, se come su arenita. ¿Cuál sería una de sus razones? Puede ser que tengamos algún problema a nivel nutricional, falta de minerales y también puede ser algún factor comportamental. Es importante realizar exámenes y analizar un poquito más del caso, porque puede darse por estos factores del que se coma la arena. Ok, mi doc. Ahora sí, mi doc. Pregunta a título personal. Ya. Ahora tengo un gatito que lo acabo de adoptar. Por si es que usted recién se está uniendo, tenemos cinco gatitos de acá que están buscando un hogar. Uno de ellos ya encontró uno. Mi doc, ¿qué se debe hacer? ¿Cuáles son esos primeros pasos cuando se adopta a un gatito en casa? Lo primero que tienes que hacer es llevarle al médico veterinario. Por suerte el médico, aquí está al lado tuyo, pero tienes que llevarle al veterinario. ¿Por qué? Porque el veterinario primero va a realizar exámenes, va a realizar ciertos protocolos para subir las defensas de los animalitos para poder subir sus defensas. Va también a explicarte qué cuidados debes tomar en cuenta y te va a indicar cuál es el protocolo de desparasitación y vacunación de tu gatito. No, y si tienes más gatos, es importante primero, primero, primero realizar exámenes de sida y leucemia. Es importantísimo descartar estas enfermedades. Perfecto, mi doggy. Tenemos otra llamada, Dayana, desde el sur de Quito. Muchísimas gracias por tu llamada y cuéntanos todo sobre tu gatito, porque imagino que tienes uno en casa. Sí, ¿no? Hola, Dayana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, ¿aló? ¿Nos escuchas? Sí, sí, los escucho. Cuéntanos un poquito, Dayana, la historia, cómo llegaron tus gatitos y cuál es tu pregunta. Bueno, yo tengo en mi casa ocho gatitos. Me encantan los gatitos. ¿Y cuál es tu pregunta? Pues prácticamente fue porque igual los adopté y una se me quedó como que embarazada y tuvo unos dos gatitos más y igual me los quedé. Pero ya están todos esterilizados. Ya, imagínate. Ocho gatitos, todos esterilizados y espero que todos con sus vacunas al día, ¿no es cierto? Exacto. Esa es la forma. Sí. Y estás llamando para ganarte la... Dime la consulta. Sí. Yo tengo uno de mis gatitos. Es como que se le está cayendo el pelito y le pica, se rasca mucho, pero no sé por qué. Porque ya, o sea, tiene puesto la pipeta, el collar antipulgas, pero se le sigue cayendo el pelito. Habría que analizar si no es algún problema hormonal. Puede ser que sea algún problema nutricional también o puede ser que hayas utilizado algún protocolo de baños que fue muy abrasivo. Es importante analizar cuál es el estado de la piel y poder analizar también cómo se encuentra la parte nutricional con tu pequeñito. Perfecto, mi doc. Muchísimas gracias, Dayana, por tu llamada. Mamá, así es que el regreso de la pausa, nos damos una pequeña pausa y al regreso vamos a realizar el sorteo, pero también vamos a conocer a estas personas que hacen una gran labor rescatando a los animalitos para darles una segunda oportunidad. En este caso, pues, son los que nos trajeron a estos cinco bellos bebecitos, gatitos, hasta acá, Doctor 7, porque están buscando un hogar. Nos damos una pequeña pausa y ya regresamos con más de Doctor 7. Volvemos a la parte final de Doctor 7. Sin duda un programa muy especial que se ha pasado a CIBE. Volando, volando. Como un chasquido de los dedos y estamos acá, por supuesto, no podíamos irnos sin antes presentarles a ANFA, Fabiana y a Andrés. No, dije al revés. Andrés y Fabiana, porque son pues una organización de rescatistas independientes que, por favor, cuéntenos un poquito más de ANFA. Hola, hola. Gracias por estar acá y gracias por traernos de estas bellezas. Hola, sí. Hola, hola, ¿cómo están? Nosotros somos ANFA. ANFA en sí lo que se dedica es prácticamente a realizar la gestión de adopción, esterilización y rescate de diferentes animalitos. Tenemos tanto gatitos como perritos en adopción. En este momento nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como ANFA2120 y en TikTok como ANFA. ¿Desde cuándo están ustedes? Andrés. Andrés. ¿Están ustedes con su fundación? ¿Más o menos de qué áreas cubren? ¿Cuántos animalitos están ahorita a su cargo? En este momento a nuestro cargo tenemos un total de 22 gatitos. Somos rescatistas de gatitos. Y en general, vamos, en septiembre cumplimos un año. Y Andrés, cuéntame un poquito, ahí tienes un pequeño en tu capucha, ¿quién es? Cuéntanos un poquito nuevamente y recuérdanos quiénes están en adopción. Sí, bueno, actualmente tenemos estos gatitos que nos vinieron y nos están ayudando básicamente a nosotros a convivir más con los animalitos. ¿Ya están listos para ser adoptados? Sí, están desparasitados actualmente. Nosotros estamos tratando de ayudarlos a ellos para que puedan convivir con las personas. Y básicamente son muy adorables y pueden convivir directamente con las personas. Y Andrés, ¿cómo nació ese amor y esas ganas de poder rescatar estos gatitos en tu corazón y en tu vida? Bueno, esta idea surgió con mi novia, mi pareja, desde hace un año, vamos ya dos años en esto, cumpliendo este sueño, ya que prácticamente hemos convivido con animales toda nuestra vida. Y esto nace a partir de que hemos visto el maltrato en los animales y tratar de darles y salvaguardar sus vidas. Es importante, Lari, tomar en cuenta el trabajo que hacen los activistas para poder ayudar a los veterinarios en la concientización y también en el manejo responsable de animalitos y en la esterilización para el cuidado y evitar que haya tanto animalito abandonado. Es importante reconocer su trabajo. Y también de esa misma manera agradecemos, reconocemos, agradecemos y felicitamos a Anfa, a Andrés y Fabiola por esta gran labor que hacen con estos animalitos de la calle. Así que en este momento están viendo en su pantalla las redes sociales, contactos, donde ustedes pueden contactarse con Anfa si es que desean realizar algún tipo de ayuda para que ellos puedan seguir mi doc ayudando a más animalitos que lo necesitan. Muchísimas gracias chicos por habernos acompañado y traído estas bellezas. Quédense con nosotros hasta el final, pero por ahora vamos mi doc con el sorteo. Con el sorteo. Pero ¿qué era el sorteo? Te lo digo rapidito. Si tú seguiste a Doctor 7 durante el programa, te vas a ganar una hamaca huiwasamay para gatitos y un kit de limpieza e identificación para tu gatito. El sorteo se realiza con los seguidores en la página de Instagram de Doctor 7 y ya los tenemos, así que por favor muéstrenme en pantalla. Veamos en pantalla. Chan, 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 chan. Dos ganadores del día de hoy. Diez, nueve, ocho. El primero se lleva la hamaca y el segundo número se lleva el kit de aseo. Gaby Vera es la primera, bueno ya sí, está bien, Gaby Vera te llevas la hamaca el día de hoy. Gaby Vera, su vergara 79 se lleva la hamaca para su gatito a su casa y no se preocupen, vamos también a coordinar la entrega personalmente de este premio. Y la segunda lo vamos a sortear con quien nos siguió en el programa del día martes. Perfecto, mi doc, ok, me parece muy bien, así tenemos más oportunidades. Y también te digo, ¿sabes quién se ganó las consultas, las consultas gratuitas con cortesía de Elved Arturo? ¿Quién? Las dos participantes que nos llamaron porque dije, ellas son, ellas son. Te conectaste. Te conecté con ellas, decidieron hacer sus preguntas y me indicaron que tienen inquietudes con sus animalitos. Así que mi equipo en Veterinaria Petco se va a comunicar con ustedes para coordinar esta cita para que ustedes puedan acercarse a la clínica veterinaria. Perfecto, mi doc, y con eso vamos ya finalizando también el programa del día de hoy. Pero antes, mi doc, el mito que justamente tiene que ver con el tema que vamos a tratar el día martes. ¿Y es si es que es falso o es verdadero que el TBT se puede transmitir solo a través de transmisión sexual? Te comento que sí, que principalmente en el 99% de los casos su transmisión es por vía sexual. Es una enfermedad venérea, por lo tanto hay que manejarla de esta manera. También se puede transmitir por contacto directo en ciertas zonas. Es muy preocupante porque la tasa que tienen los contagios, los animalitos callejeros es altísima. Así que el martes no se pueden perder, estaremos hablando de este tema. Perfecto, mi doc, y con esto vamos con el animal trivia. A ver, ¿cuál fue la respuesta que usted más votó y cuál es la razón principal por la que los gatos amasan con sus patas? La opción A nos dice para afilar sus garras, 20%, mi doc, de votaciones. La opción B, comportamiento instintivo de su etapa de lactancia, 52%. Y C, para marcar su territorio, un 28%. La opción correcta es la opción B, comportamiento instintivo en la etapa de lactancia. Pero también puede darse que si es que tú sientes por ahí unas cosas filuditas, también te están utilizando para afilar sus uñas, pero es un poco, es menos probable. Por eso es que la recomendación es tener castillos en casa. Los rascadores, por eso es importante, porque así liberan energía a tus gatitos cuando están felices o están estresados. Y comienzan a rascar y así no rascan tus muebles ni las alfombras. Pero sin más que decir, este programa especial por el Día del Gatito ha pasado volando. Tuvimos invitados espectaculares. Les agradecemos por haber venido ustedes. Y también por habernos traído estos pequeñines de estos pequeñines que, hasta el momento, dos de ellos ya se van con un nuevo hogar. Pero recuerden que estamos todavía buscando hogar para estos príncipes. Vamos a publicar las fotos en la página del VED Arturo. Sí, vamos a publicar. Y ahí vamos a publicarlos los gatitos que todavía están buscando un hogar para que usted se contacte directamente. Y también, mi doc, una persona se contactó y a Doctor 7 quiere adoptar un gatito. Y pues se va a poner en coordinación con Anfa, con Andrés y Fabiana para que eso sea posible. Muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengan un excelente, lindo feriado y que me quieres dar un certificado. Sí, estoy guardándole. Voy a darte el certificado de adopción de Coco que ha sido adoptado el día 8 de agosto del 2024. Necesitamos la firma del adoptante. ¡Bravo! Muchas gracias. Coco se va a su nuevo hogar. Sí, hasta Chinchiloma. Esto empezó como un sueño en la universidad. Abrimos una caja de Pandora rescatando a una gatita. Y de ahí en adelante no ha frenado y no parará jamás. Así es, muchas gracias. Besos mensuales y chao. Nos vamos con el chef. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.